Bienvenidos al Castillo de Cecilia en Guanajuato Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Soy yo, para los que no me conocen me llamo Gamaliel Hoy les voy a mostrar un castillo en medio de Guanajuato No sé si lo conocían, pero está impresionante, está muy muy padre Vamos a descubrirlo Si quieres ir a este hermoso castillo desde el centro puedes tomar cualquier autobús o camión que diga San Javier Y ese te va a dejar justo enfrente del castillo O si no, para más fácil y práctico, pues un taxi El camión tiene un costo de 7 pesos y el taxi tiene un costo de 30 Este hermoso castillo fue una hacienda minera en los años de 1680, 1690 aproximadamente A lo que me dijeron aquí Y en 1950 fue abierto para el público en forma de un hotel Tiene alberca, tiene salones para eventos La historia de este lugar se remonta a 1686 Cuando en esos predios se ubicó la hacienda de beneficio de San Francisco Javier En este lugar se realizaban labores para mejorar la producción minera en Guanajuato Este establecimiento a través de los años ha ocupado un lugar de privilegio en la hotelería y en la imagen urbana de la ciudad Sus usos han sido diversos, así pues el castillo de Santa Cecilia ha funcionado como entrada de minas, hospital, albergue Y finalmente un hotel de características medievales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!